Quiero ser científico, una conversación sobre la vocación científica entre alumnos y alumnas de enseñanza media y científicos destacados. Quiero ser científico, un espacio de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, auspiciado por Merck Milliport, herramientas para la química, biotecnología y las ciencias de la vida. La Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, desde 1965, formando científicos para nuestro país. Buenos días, quiero ser científico, el programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y hoy día con grandes invitados, siempre tratando de ayudar a los jóvenes a descubrir su vocación. Y en este caso, la vocación científica. Y para esta tarea nos acompaña un científico de la Facultad de Ciencias, como siempre, que ya vamos a presentar. Hola. Hola, en principio. Nos acompañan dos profesoras de dos colegios diferentes, una de química y una de biología. Y nuestro científico es de bioquímica, eso tengo entendido. ¿Sí? Bien. Y que les van a hacer también algunas preguntas para orientar hacia la vocación científica. Y nos acompañan tres alumnos, ¿ya no podemos estar más contentos? Dos alumnos del colegio Francisco Javier de Huachuraba, ¿ya? Ellos son Maximiliano y Francisca, ¿sí? Sí. Hola. Buenas tardes. Se ven ahí, pueden saludar. Francisca y Maximiliano. Y también, como decía, del otro colegio, del Garden School, nos acompaña Cris. Hola, Cris. Hola, un gusto. Y las profesoras, ahora vamos a presentar, le damos el papel central a los jóvenes. Obvio, obvio. Son los que te van a hacer las preguntas difíciles. Ellos son los protagonistas. Son los futuros. Ellos son los protagonistas. Y la llevan en todo actualmente, ¿no? Sí. Bien. Y las profesoras del Colegio San Francisco Javier, Tatiana Valencia. Hola. Hola. Para que te ubiquen ahí en la cámara. Y del Garden School, Pamela Tapia. Hola, Pamela. Hola, gracias por invitarnos. Ahora, nuestro científico invitado, yo sé que ustedes ya lo estuvieron investigando, ¿no es cierto? Sí. ¿Quién quiere presentarlo? A ver. A ver. Bueno. Cris, ¿quién es nuestro científico invitado? Preséntalo, de la Facultad de Ciencias. Nosotros nos encontramos con el señor Álvaro Glavik. Él realizó su pregrado en bioquímica, ¿cierto? Tiene un doctorado en Ciencias, Convenciones en el Área de Biología, Celular, Neurociencia. Y Molecular. Sí. Y Biología Molecular también. Sí, es como todo. Sí. Es como bien amplio su trabajo él. Sí. Me han contado que ganó varios trabajos, o sea, varios premios. Por mejor tesis, pregrado y también otros premios más por una parte de Comunidad Científica. Un buen invitado. Es bacán, en realidad. Y además, vamos a decir que tiene un postdoctorado, o sea, aparte. Porque ahora ya uno no se queda con el doctorado nomás. Ahora hay que hacer el postdoctorado. ¿Qué van a inventar después? ¿Cómo te postdoctorado? En realidad yo he hecho dos postdoctorados. Y después de haber hecho dos postdoctorados fui contratado por la Universidad de Chile en la Facultad de Ciencias. Bueno, un orgullo. Y quiero decir en su presentación también algo para que le pregunten después, que estábamos conversando. Yo que soy la más antigua de este grupo, puedo decir que estudié con el libro de su abuelo, Natalio Glavich. Ustedes acordarán los que nos escuchan y los que nos ven, Natalio Glavich era el que hizo el libro de Biología. En esa época teníamos el libro de Biología. No como ahora que Santillana nos tiene un material precioso del libro. Agradecemos a Santillana también que nos tiene muchos libros y que vamos a seguir teniendo otros más. Pero el abuelo fue Natalio Glavich. Y no sé si tú se tenías con tu abuelo. ¿Cómo fue? Muy buena. Muy buena. Fue una relación muy, muy, muy interesante y muy bonitos recuerdos tengo de él. Simplemente acotar que este libro de Biología fue hecho en conjunto por el matrimonio, Glavich Ferrada. Y mi abuela, quizás me oye, quisiera saludarla porque está aún viva. Y nada, es un reconocimiento a su labor formando a mucha, mucha gente y a mí en particular porque en realidad fue mi exposición a ellos lo que me encaminó por este mundo de la biología en un principio. El nombre de tu abuela, por favor, dilo. Es Graciela Ferrada. Graciela, un saludo para ti de todos los que estamos aquí y ya ves la influencia que tuviste. Y a lo mejor por la sociedad machista que había en esa época recuerdo más a Natalio Glavich. Yo debería decir, Graciela, la lleva, ¿no? Más que... porque ahora han cambiado las cosas. Bueno, vamos a empezar con nuestras preguntas. ¿Está a disposición el científico para lo que quieran preguntar? ¿Quién pasa? Todos se miran. Acá, Cris. Bueno, a mí me gustaría saber cuándo fue el momento exacto en su infancia, en su juventud, cuando usted se dio cuenta que quería seguir el área científica. O sea, ¿se influyó el trabajo de sus abuelos? No sé, cuéntame un poco. Es difícil poder hacer un punto exacto del compromiso con el área biológica, pero tengo ciertos recuerdos sustentados por fotografías y otros que son explícitamente recuerdos. El primero es de una fotografía en la que yo he tenido cinco años, en que me veo mirando una planta donde probablemente miraba insectos. Porque tengo un recuerdo y una relación muy particular con estos animalitos. Me fascinaron desde siempre. Y luego, es un salto ya bastante grande. Bueno, como les contaba, mis abuelos son muy importantes en mi formación. Y mis padres, cuando tenían alguna actividad, me dejaban con ellos. Y yo me relacionaba con este mundo. O sea, iba al escritorio de mi abuelo y ahí me encontraba con libros de biología, etc. Y podía ojear un sinnúmero de fotografías y cosas muy bonitas que siempre me llamaron la atención. Y luego, alrededor del segundo medio, mi padre me regaló un libro escrito por el doctor Munker, que se llama Los Ingenieros Genéticos, que yo creo que fue el puntapié final a mi compromiso con las ciencias biológicas. Y me fascinó esta posibilidad de poder armar casi a voluntad seres vivos, modificados, que pudiesen cumplir ciertas funciones particulares. En términos casi, desde una perspectiva, hablo de años atrás, biotecnológica. Eso era lo que me llamó más la atención. Y luego, a partir de esa lectura, empecé a analizar las posibilidades y me encontré con que Drosophila melanogaster era el modelo genético por excelencia, del cual se conocía muchísimo, y que las posibilidades de poder armar, como un lego, un animal para poder analizar ciertas conductas o ciertos procesos biológicos, era el mejor. Y bueno, esa es mi historia. Bueno, quiero decir, Arturo, que nos pueden ver también, no solo escuchar en la radio en el 102.5, sino que también nos pueden ver por streaming, y así para tu abuelita, que siendo el computador, también nos puede ver en la página de la Facultad de Ciencias, www.ciencias.uchile.cl Ustedes prenden, buscan ahí donde dice streaming, lo pinchan, y están las imágenes de todos nuestros invitados que están hoy día acá. También nos pueden escribir, también por Twitter, en arroba ser científico, para poder responder sus inquietudes. Y también tenemos Facebook, tenemos todo en realidad, que dice que es Facultad de Ciencias UChile. Y correo, en el correo es quiero ser científico uchile arroba gmail.com. Todo lo que ustedes pueden ver. Así que, sigamos con las preguntas. Veamos qué dice. Tengo una. Ya, bien. ¿En algún momento durante su juventud tuvo motivación hacia algún otro ámbito aparte de científico? Sí. Sí, de hecho, y de hecho durante mi carrera yo estudié bioquímica, como les contaba Hortensia, y durante esa época ocurrió un percance muy terrible para la Universidad de Chile, y para la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas en particular, que fue el incendio que azotó a esa facultad. Se perdieron, yo vi estudiantes perder tesis de año, y en esa época no existía el respaldo, o no se tenía tanto la conciencia de que eventualmente este tipo de cosas podían ocurrir. Y fue tremendo. Y yo estaba, supongo, en segundo o tercer año de la carrera, y previo a eso yo ya había manifestado en mi casa, cuando di la prueba de aptitud académica en ese tiempo, que me interesaba mucho el arte, y yo quería ser diseñador gráfico, encontraba que era una cosa, bueno, de hecho cuando pequeño quería ser pintor, y le decía a mi madre, me quiero ir a París, y pintar en París, etc. Y nada, muy bonito, muy bonito, pero finalmente el compromiso con la ciencia prevaleció. Y bueno, ocurrido este percance, hubo un momento en que yo dije, aquí tengo la oportunidad de tomar una decisión, y gracias a Dios, en realidad, no lo hice. Fue perseverar en lo que estaba, y esa es una dimensión muy importante del ser científico, el perseverar. Y no me arrepiento de lo más mínimo, pero sí, tuve en algún momento ese tipo de interés. Maximiliano, ¿qué quieres preguntar tú? ¿El colegio tenía ahí buenas notas o...? La verdad, la verdad. No, no me iba ni mal ni bien. Siempre, mis padres fueron muy liberales en términos de mi formación, y que yo escribiese en mi propio camino. Y sí, me pedían que fuese de la media para arriba. Era eso lo único que me solicitaban. Entonces, yo hice todos mis... Cuando era pequeño, era muy buen estudiante. Teníamos excelencia y qué sé yo. Y luego, uno empieza a tener otros intereses, y ya no era tan buen estudiante, pero siempre sobre la media. Ese era muy importante. Y luego, en primero medio, más o menos, o segundo medio, me di cuenta de lo importante que eran las notas para poder entrar a la universidad, en ese entonces. Así que, nada, me puse las pilas, y terminé saliendo de tercer y cuarto medio con promedio sobre seis, muy bien, en general. Siempre me fue bien en química y en biología, en realidad. Tengo que decir. Tatiana, tú eres profesora de química. De química. De química. ¿Qué te gustaría preguntarle a Álvaro? Cuando... Más que nada para... Aquí le ves el micrófono, te queda más cerca. Para los futuros que vienen. Sí. Cuando estudiaste bioquímica, ¿tu meta era desarrollar y trabajar como ingeniero bioquímico? ¿O tenías siempre... Que era un medio para llegar a lo que estás haciendo hoy día? Creo que el haber... Durante la carrera de bioquímica, yo me relacioné con gente muy buena, muy importante para mí. Y con la cual tuve conversaciones muy interesantes. Una que quisiera reconocer es Diego Cosmeli. Él ahora es académico de la Universidad Católica. Y con él conversamos en algún momento de nuestra carrera la posibilidad de hacer asesorías a empresas. Porque visualizábamos un mundo donde las empresas iban a necesitar desarrollar investigación y nosotros íbamos a ocupar ese espacio dando la visión más entendida respecto a los problemas que tenían las empresas. Eso nunca ocurrió. Y bueno, es una deuda que tenemos con nosotros. Pero finalmente encontramos vetas que... Y yo en particular he podido explotar vetas que han ido modificándose en el tiempo y que siempre fueron un norte. En un principio fue la formación del sistema nervioso. A mí siempre me ha llamado la atención cómo funciona el sistema nervioso. Y posteriormente, una cosa que es enigmática y que es la actividad que ahora realizo, que es cómo se definen los seres vivos las formas y los tamaños de las estructuras. Por qué los brazos tienen las proporciones que tienen en relación a las piernas, a nuestro cuerpo, las aves con las dimensiones de las alas, etcétera, etcétera. Y cómo eso tiene un impacto sobre la fisiología del animal, sobre su conducta, sobre la ecología, etcétera. Pamela, ¿qué te gustaría preguntar a ti como bióloga? A ver, la verdad yo tengo dos preguntas que me gustaría que me pudieras explicar o profundizar. Los alumnos que nosotros tenemos en los colegios, y principalmente donde yo trabajo, en el área biológica tienen bastante potenciada su disciplina y les gusta y les agrada, en el área química también. Pero tal vez ellos se encasillan en proyectarse vocacionalmente en carreras tradicionales. ¿Qué comentario le darías tú a estos alumnos respecto a la proyección de tu disciplina como biología celular y molecular, que es como la proyección, ¿cierto?, que viene a futuro en esta disciplina. Y la otra pregunta es, ¿cuál es el perfil que tiene que tener un alumno para poder encauzarse en una carrera del área biológica? ¿Cuál es su perfil de personalidad? ¿Cuáles tendrían que ser sus intereses como para que él se dé cuenta, sí, estoy en lo mío, esta es mi proyección? Ok, respecto a la primera pregunta, yo les sugeriría a todos los estudiantes, o no sé si a todos, pero a los que tengan el interés y... Sí, en realidad les sugeriría a muchos de ellos que trataran de buscar puntos de convergencia en distintas disciplinas. Quiero decir, si a una persona le interesa la química y la biología, como fue mi caso, yo encontré el camino de la bioquímica, y que es un camino estructurado, ya tiene un nombre al menos. Pero existen otras interacciones que son y van a ser muy importantes en el desarrollo de la ciencia de aquí al futuro, que son las carreras, o que no existen a lo mejor en este instante como carreras propiamente tal, pero sí tratar de tener una proyección para poder generar personas o científicos que están en los puntos intermedios entre dos disciplinas. Quiero decir, biología y matemática, biología-computación, biología física, porque estas son las personas que van a desarrollar lo que es necesario para seguir creciendo en términos de la profundidad y de las perspectivas de cómo uno analiza los problemas biológicos. Lo hablo desde los problemas biológicos en particular, porque es de lo que yo me desempeño. Respecto a la segunda pregunta, creo que lo que es necesario en un estudiante es amor por la vida, o sea, es ver los seres vivos y decir, esto es una fascinación. Y Francisco Varela, o por lo menos yo se lo escuché de él en algún momento, es que solo lo vivo conoce lo vivo. Y esa es una cosa maravillosa. O sea, el hecho de que uno pueda reconocer que algo está vivo, hay algo en él que lo define como vivo. Y eso es el gatillo inicial. Luego, tiene que existir y que son cosas que es posible trabajar. actitudes como perseverancia, resiliencia al fracaso. Quiero decir que durante la actividad científica es muy común encontrarse con murallas, murallas que son infranqueables por uno. Entonces, bueno, eventualmente hay que mantenerse, buscar asesoría, trabajar en grupo para poder sobrepasar estas murallas y perseverar. Eso creo que son las cosas que diría. Cris, ¿qué sientes tú al escuchar esto? ¿Qué te produce? A ver, internamente, ¿te gustaría, no te gustaría? ¿Qué pasa contigo? Yo tengo, me veo en el área científica, lo que sí me interesa saber sobre estas murallas que plantea el doctor, estos obstáculos, por lo menos en su vida, ¿cuáles han sido los momentos más difíciles y también, pero también lo más gratificante de esos momentos que usted se sentió feliz de la decisión que ha tomado? El momento más difícil y más gratificante. Es que recuerdo, en realidad no ha sido tan, tan, tan terrible, pero para mí en ese instante fue catastrófico. Yo, durante mi tesis de doctorado, planteé una hipótesis que tenía relación con la formación del sistema nervioso central de los animales y estaba en mi segundo año de tesis, llevaba mucho avanzado y salieron publicados dos artículos en Nature donde se comprobaba mi hipótesis. Y fue terrible, fue una sensación de que todo mi trabajo ya no valía nada. Y claro, finalmente, bueno, tuve la suerte en ese momento de que mi tutor, Roberto Mayor, en ese momento me enviara a Inglaterra a trabajar con un investigador muy importante, John Gordon, a investigar lo que yo quisiera. Y tuve seis meses para sacarme de encima mi visión pesimista y focalizada que tenía en el instante. Y de vuelta a eso, de ese periodo, me di cuenta de que en realidad no era cierto que si bien había dos trabajos que apoyaban mi hipótesis, eso era muy bueno porque yo estaba trabajando en otro modelo biológico y en definitiva había una conservación evolutiva en términos de los mecanismos que se utilizaban para generar las divisiones que yo estaba estudiando y además yo había encontrado otro elemento que tenía una participación en ese proceso. Así que, finalmente, todo resultó bien, fue un momento como de crisis o de pánico, pero no pasó a más. Y lo gratificante ocurre más o menos a menudo. O sea, uno está, yo tengo la suerte, el privilegio de poder hacer investigación en el laboratorio aún. Y cada vez que uno encuentra algo, tiene una hipótesis en la cabeza y hace la experimentación y encuentra que eso es, de una cierta forma, es maravilloso. y cuando uno no he tenido continuamente esto por la etapa de mi carrera, pero cuando uno ve el término de la formación de un estudiante también es muy gratificante. Tuve la posibilidad de haber graduado mi primer bioquímico, un bioquímico que hizo su tesis conmigo, Constanza Vázquez, y fue una satisfacción increíble haber sacado mi primer estudiante que haya salido con una muy buena calificación y con un reconocimiento de su trabajo fue algo muy bonito. Qué lindo. Yo les quiero contar que en una oportunidad Claudio Valenzuela, un profesor que estaba trabajando en ese momento en el colegio Francisco Javier, donde están ustedes, fue a visitar tu laboratorio. Tú no te vas a acordar mucho porque llegan muchas visitas, entonces no sé si te acuerdas exactamente de él, pero lo que a mí me impresionó y me motivó también en lo personal y también a la facultad de ciencia y al decano Víctor Cifuente de hacer este programa y hacer esta llegada con la ciencia y con lo que hace el científico fue que él hizo un comentario y dijo estoy enseñando algo que no es lo que en este momento se sabe porque estoy enseñando conocimiento que ya pasaron y algo vio en tu laboratorio y yo no soy científica, no tengo la suerte, ya me he convencido de eso, pero algo vio en tu laboratorio que él se dio cuenta que la información que estaban entregando como profesores de biología ya en su área era pasada y un poco esa situación hizo que muchos pensáramos bueno, los conocimientos científicos se transmiten más hacia arriba a la gente externa, me refiero a un científico o a otro científico, pero hacia el profesor de biología, hacia el profesor de química, se trabaja con lo que ya hay y muchas veces 20 años atrás, entonces este es uno de los temas que estamos trabajando, Maximiliano, ¿qué piensas tú de lo que digo yo en el sentido de poder estar preparado? Es que encuentro que uno no debería conformarse solamente con lo que pasa en el colegio, sino que ir más allá en internet y en el caso de descubrir que algo está mal, habría que hablar con los profesores y decirles por corregir el error y que no todos prometan el mismo error. O sea que todos nos preocupemos del tema, ¿no es cierto? como nos estamos preocupando acá. Bueno, Maximiliano, ¿qué te gustaría preguntar? No sé, es que tengo dudas sobre todo porque yo también quiero estudiar por el lado de la ciencia y no sé si todavía tengas la posibilidad de salvar. Tú en primer momento dijiste que también te fue mal en las notas y después pudiste preguntar, ¿te costó mucho subir tu promedio o no es tan difícil como todo el mundo cree? Tu preocupación es tu promedio en este momento. En cualquier caso, o sea, aún cuando sea muy difícil, aún cuando se vea muy cuesta arriba el asunto, es hacer el esfuerzo por dar lo mejor posible. Eso. Es ser consciente y quererlo. Es decir, bueno, yo quiero subir mis notas y trabajar, trabajar, trabajar por ello y dar lo mejor de sí. Eso dará un fruto. Será más, será menos, pero en cualquier caso va a generar la satisfacción de haber hecho el esfuerzo. Sí, y otra cosa es que Maximiliano está en primero medio, primero, ¿no es cierto? Así que todavía le queda mucho tiempo y estoy total y absolutamente segura que te va a ir excelente, que vas a ser alumno de la facultad. Alumno de clase. Bueno, dicen que nos quedan tres minutos, ya te voy a dar la palabra, pero antes voy a entregar unos regalos y ahí le paso la palabra, ¿no es cierto? A Tatiana, perdón, a Francisca, a Francisca, a Tatiana es la profesora. Francisca, voy a entregar unos regalos porque para que se motiven más y así con estos regalos también tú vas a lograr tener puro siete. Así nos dice Tatiana. Sí, nos mandan estos libros, voy a irlo pasando primero. ¿Cuántos son? ¿Cuántos nos mandaron? Seis. Seis. Ah, uno para cada uno. Uno, dos, hay dos que vienen, uno a la tarea. Ah, ya, tres. Este es para el doctor. Este es para Maximiliano. No, 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 Estos regalos contienen un material de apoyo para la preparación de la PSU en las áreas, entonces es importante que ustedes lo tengan. Bueno, y me imagino que tú también vas a escribir algún libro así como de tu abuelo en algún momento, vas a trabajar a lo mejor para la editorial Santillana quizás. Es posible, es posible, pasa que en este momento uno está favoreciendo más ciertas áreas del desarrollo personal, eventualmente, existirá el tiempo y la paciencia y la meditación suficiente para poder escribir un capítulo, un libro, un libro, pero necesita otro tipo, hay una orágena en la universidad en términos de investigación y la investigación en relación a tu comentario pasado transita por una época donde es muy vertiginoso el cambio y en ese sentido creo que la labor que hace la universidad, la facultad de ciencia en particular en transmitir algo de esta información a profesores de biología debería expandirse porque es fundamental. Voy a mostrar los materiales para que los vean, estos que recibieron de biología, vienen todos con nombre y los entregué todos cambiados. pero no importa, se los vuelven porque son bien específicos, Santillana tuvo la deferencia de darles en cada una de sus especialidades y darle a los alumnos todas las especialidades, entonces agradecemos este material y también hay uno para el profesor o se lo van a entregar la próxima semana? Ah, ya, también. Este, este, dice Jimena, pero después después se los cambia porque están todos personalizados, ¿ya? Bueno, voy a hacer la última pregunta, me dicen que queda un minuto, una pregunta, una pregunta, nada más, ¿ya? Francisca, y una respuesta rápida, así como pimponeo, casi, si es una carrera muy dedicada a la que usted se dedica, requiere mucho tiempo, ¿requiere mucho tiempo muy dedicado? Sí, pero se hace con amor. ¿Tienes vida o no tienes vida? Sí, se tiene, tengo una familia, un saludo a mi mujer y a mi hija Martina. Muy bien, gracias, hasta luego. Muy bien, gracias por venir. Gracias por invitarnos. Quiero ser científico, un espacio de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile auspiciado por Merck Milliport, herramientas para investigación en ciencias de la vida, química y biotecnología. Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, desde 1965, formando científicos para nuestro país.